Y continuamos ahora, como les decía, con la presencia de Ricardo Pluiz, presidente de Coadis, y de Luis Guzmán, que está dentro también de la comisión directiva, trabajando en Coadis. Bueno, Luis ya un poco lo conocen por el golf. Luis jugando al golf. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Realmente para nosotros es un placer tenerlos aquí, como fue también un placer que estuvieran en el golf. Y bueno, queríamos hablar un poquito de lo que sucedió en el golf y después contamos un poco qué es lo que hace Coadis, y bueno, todo un poco la institución como es. Así que contame un poco, a ver cómo vivieron lo del golf. A ver cómo fue. Bueno, a ver, ¿empiezo yo o empezamos? Sí, no, cualquiera, cualquiera, empiece cualquiera. En realidad, cuando nos invitaron, fue una sorpresa muy grata, porque si bien algunos conocemos algo, para la mayoría es una cosa desconocida. No es, no van a haber un partido de golf, o aprobar, o a ver, sí. Y menos personas con alguna discapacidad. Claro. O sea, ahí también entra otra parte que es difícil para que ellos puedan estar. Pero realmente fue una sorpresa. Llegamos el domingo con todas las expectativas, qué es lo que nos deparaba el día, espectacular. Sí, el día por suelo, con una mañana, vale. Sí, buenísima, porque lo charlábamos con Sebastián previo al torneo. Y en realidad, bueno, los dos profesionales que tiene el club. El club son un lujo, sí. José Luis y Federico, sí, son un lujo. Fue fantástico, hicieron demostraciones ellos, nos enseñaron a pegarle, a pegarle la pelotita, no es tan fácil. Y ahí veía que hay unos chicos que invocaron, hay unos patterns y que tejaban, estaban... No, no dame. Sí, sí. El presidente también en el tercer tiro, en tres metros. Sí, vos también metiste una de tres metros. Sí, de tres metros, pero bueno, eso es una casualidad. Sí, seguro. No es una cosa... No es tan fácil. Mirá que yo veo a los partidos, en los torneos internacionales, y a un metro le erran, así que... Sí, qué jugadores. Y que yo lo haya acertado es una casualidad. Por eso uno se enoja, ¿viste Luis? Que uno se enoja cuando no mete un pattern y ve que lo erra Maquilro. Sí. Por eso decís, ¿cómo...? Como todo deporte, jugarlo bien. Es complicado. Es muy complicado. Pero bueno, la verdad que fue algo muy lindo. A mí me impactó, o sea, la alegría y lo que disfrutaron los chicos durante toda esa mañana, o sea, fue una cosa... Y después el lugar les gustó, realmente. Sí, no, es que es un lugar espectacular. Es un parque. Claro, para ellos, aparte poder, ¿viste? Esa alegría de embocar en ese hoyito, a ver si la pelota entra. ¿Viste? Para ellos es como una cosa... Sí, sí, sí. Por momentos se asustinamaban y querían seguir, o sea, pegándoles. Sí, sí. Era una cosa que va a decir, bueno, tira un tirito y está bien. Ya con eso... Ah, y después que se hizo el almuerzo, la entrega de premios, les dieron a cada uno... Les dieron a cada uno un trofeo recordatorio, la verdad que muy lindo. Un momento muy lindo para nosotros, para compartir con la gente del golf. Sí, la verdad que lo pasaron bárbaro. Y realmente fantástico. No, y aparte de eso, bueno, estuve hablando con Sebastián también, que Sebastián fue un poco la idea, ¿no? Sin ninguna duda, ¿eh? Sí, sí, él fue el promotor. El promotor de todo. Sí, Sebastián Richo. Sí, sí, perdón, porque la gente nos está escuchando. Cuando nadie sabe, decimos nosotros, Sebastián Richo fue el promotor, yo lo dije en el programa, el que había organizado todo. Bueno, el club lo acompañó, pero en realidad la idea había sido de él. Sí, sí, fue una... Y fue realmente, le salió todo bárbaro, un éxito. Y encima, bueno, se pudo cumplir con el objetivo que era de las sillas... Sí, ninguna duda. De todo lo que dio los artículos para que lo pudieran hacer. Sí, sí, fue una colaboración importante. Porque ellos trabajan, ahora vamos a contar cómo trabajan, pero necesitan artículos para trabajar, materiales. Y aparte consiguió también, me dijo Sebastián, que ahora no me acuerdo bien, que era con un amigo... Sí. ¿Quién es lo que consiguió? A ver, vamos a hablar un poquito de Sebastián, porque Sebastián fue la persona... Algo que era muy caro, puede ser la cerda... La cerda, exacto. Esa para los cepillos. Y nos dijo, en realidad, todavía no la hemos recibido porque la iban a mandar, pero es muy importante la donación, o sea que... Sí, dice que él tenía un amigo que donó bastante cantidad de... Sí, 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 así que bueno, estamos esperándola y ya por lo pronto llegaron las plantillas con las que trabajan los operarios, que se hacen los escobillones. Eso ya está en el taller también, como las sillas, obviamente, ¿no? Pero volviendo al principio, Sebastián, cuando nos visita en el taller y nos invita, hace todo ese enlace, primero nos sorprende realmente... Claro, no se lo imaginaba. ...gratamente, porque es así. No, no es común que aparezca alguien así, yo quiero colaborar, quiero trabajar para ustedes. No es común. No, no es común, no. Y bueno, él tenía una incertidumbre, los días, cómo le iba a variar el tiempo, y se dio, la verdad, como tenía que ser, o sea, el trabajo de él se vio coronado con el día. Y la gente cómo jugó también, porque realmente, viste que esos torneos que juega un jugador con uno que nunca juega, generalmente no se anota mucha gente. Claro. Pero se anotaron 20 y pico personas, casi 90 personas, sí, 23, 24. 24, 24 parejas. 24, claro. No, no, muchísima gente, en el almuerzo y todo, ahí que lo reflejamos en el programa, estuvo la verdad que muy bueno, muy bueno. Y qué bueno poder ayudar, ¿no? Porque uno se siente bien pudiendo ayudar para ustedes. Sí, para nosotros también fue una sorpresa, porque los clubes también tienen situaciones difíciles, y yo me imagino que el golf, a ver, si bien es una institución, si uno llega al golf y ve semejante campo de deporte, que hay que mantenerlo nada más, ¿sí? Es impresionante lo que hacen en el club, porque una cancha hoy de golf es 18 hoyos, mantenerla con 4 personas, porque deben ser 3 chicos y Enrique Care, es una locura, cuando se mantiene con una persona por hoyos, generalmente las canchas tienen 18 empleados, uno por hoyos, y acá están con 4, 3 personas y Enrique Care, y tener esa cancha es realmente un lujo. Yo tuve la oportunidad de caminar un poco y realmente me impactó, ¿eh? Me impactó porque está, los grines están hermosísimos, por lo menos el que yo anduve. No, no, está espectacular lo cancha, espectacular. Y bueno, todo el resto está corto. Y todo es muy costoso, porque es todo valor dólar, ¿viste? Si le pones lo que hay que ponerle al grine, lo que hay que ponerle al ferro, y la cortada, el gasoil, la nafta, es todo caro. Y además competís contra el tiempo, contra el hongo, contra todo, todo lo que ocurre para mantener. Tenemos todo, hay que mantener con las obligaciones. Y un CEP adecuado para esta actividad, ¿no es cierto? Por eso que, bueno, estamos muy contentos con el club, y bueno, ahora hay comisión nueva, así que va, comisión nueva, se va rotando un poco, porque van cambiando algunos puestos, pero el resto va quedando. ¿Cómo vamos a pedirle a alguien para la institución? ¿Alguno que le sobre? ¿Alguno que sobre que vaya a trabajar allá? ¿A trabajar a COADIS? A COADIS. Y nos acompaña un poco. Bueno, y hablando de COADIS, vamos a hablar un poquito de la institución, precisamente eso también es tan importante. Llevan ya cuántos años, ya veintipito años. Y cumplimos treinta años. Treinta años cumplimos. Treinta años cumplimos en octubre. En octubre treinta años. Treinta años, sí. La verdad que, si bien treinta años es joven, pero treinta años en una institución es de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de gente que le puso el hombro, porque a veces los que estamos ahora, que es como, por el momento es más, no sé si es más fácil, pero cuando vos tenés ya una institución organizada. Claro, como que ya está en marcha, claro. Pero bueno. Pero ponerla en marcha. Ponerla en marcha costó, como cuesta también mantener todas las cosas. Y si se quiere, como nos ha ocurrido ya a partir del año pasado, que se inauguró el Zoom, impensadamente también. Ah, claro, que eso era uno de sus... Se fue agrandando. Claro, eso fue uno de sus sueños, querían hacer un Zoom y se pudo hacer. Se pudo concretar, o sea que, bueno, y siempre con el apoyo de la gente, eso es lo más importante, porque nosotros no podemos realizar cosas desde el bolsillo de la institución. La realidad es esa, lamentablemente, ojalá se pudiera, pero si no recibía el apoyo de instituciones, como ustedes ahora en el Golf... Pero tienen, están contentos, hay apoyo... Sí, no, no, la gente responde. Sí, responde. Sí, sí, sí. No, no, pero bueno, o sea, nosotros tenemos un terreno ahí al lado que es de 12.50 por 50. O sea que algo tenemos que hacer, o sea que si a alguien se le ocurre algo, o tiene una idea o quiere trabajar sobre eso, bueno, estamos dispuestos a escuchar lo que sea, ¿no? El terreno de 12.50 por 50. Además del terreno nuestro donde está la institución, ¿eh? Donde funciona. Pero ese terreno es de ustedes. Es de la institución, sí, sí. Está pegado. Y ahí, para hacer algo ahí. Para hacer algo. Alguien que pudiera ayudarlos a ustedes. Y sí. O sea, alguien que se le ocurra... A ver, nosotros la idea... ¿Qué idea puede ser eso, por ejemplo? Es muy difícil las instituciones como la nuestra autofinanciarse. Es muy difícil. Claro. Sí, porque no tenés nada que... No hay socios que van y ponen plata, no hay... La cuota social es muy baja. Claro, muy baja porque no se puede... Lo que vendemos no es la cantidad necesaria como... Decir, bueno, con lo que trabajamos nos autofinanciamos, no llegamos. O sea, la idea es que realmente todos puedan trabajar, ¿viste? Puedan tener una actividad a pesar de la limitación que puedan tener. Peso y limitaciones, claro. Entonces, esa es la finalidad. No hay una finalidad empresarial de decir, acá tenemos que ganar tanta plata. No, no, no. O sea, perder no se pierde. Poder atender, porque deben tener... Siempre hay un poco de ganancia, pero... Claro, debe haber psicólogos, habrá gente que trabaja también con... Sí, también. También, sí, sí. Los que están... Bueno, chicos digo yo, pero de chicos grandes... No, no, no. A ver, son de 18 años para arriba. Para arriba, por eso. Exacto. De 18 años para arriba con gente con distinta de capacidad. Sí, 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 sí. Bueno, y ahí tenés gente que atiende. Ahí también tenemos el apoyo de la municipalidad, que tenemos asistentes sociales, todo ese trabajo. Asistentes sociales, psicólogos, bueno, todo. Eso es muy importante. Sí, es muy importante. Eso es muy importante porque también necesitamos ese apoyo porque, a ver, la persona que está al frente del taller, que es la coordinadora, ella tiene estudios. Claro, claro. Pero también hay momentos que no está al alcance de ella, algunas situaciones que se presentan y entonces hay que... Claro, se presentan para el momento que necesita ayuda. Este, bueno, todo eso se va superando, se va trabajando y algo que recibimos de la provincia. O sea, tenemos un apoyo de la provincia, pero no nos alcanza. Hay cuatro empleados en el taller. Hay que ver que cuatro empleados hoy en día representan... Claro, porque eso, tenés que tener gente que les enseñe. Claro. Sí, sin ninguna duda. Sí, lógico. Tenés administrativo, o sea, gente de lo que es limpieza y después es la persona que está un poco a cargo con los chicos, ¿no? Claro, claro. Esa gente tiene que estar, porque vos les tenés que enseñar y controlar que vayan haciendo las cosas, explicándoles, porque para ellos eso es muy... Sanador. Sí, sí. Ese tipo que se sientan útiles y que vean, uy, qué lindo, hice esto y se pone contento cuando lo ve terminado, ¿viste? Es una cosa que los mantiene... Mucha gente se sorprende cuando llega al taller porque, a ver, los ve trabajar de una manera muy organizada, bien, son muy educados. Y hace todo lo que es escovillones. Escovillones, escobita y lo que es bolsa. Escoba y bolsas de residuos. Y trabajamos también con la recuperación de plástico de los tapones, de los bidones de agua. Sí, de los bidones, sí, de agua. Los tapones esos que quedan. Los tapones tienen una arandela que cuando vuelve el bidón vacío, ellos se lo sacan y se le tiene que retirar la arandela para recuperar el plástico. Porque la arandela no sirve, es un material que es para que no pierda agua el bidón. Bueno, ese trabajo también desde hace dos años que se hace para operarios que tienen menos posibilidad de hacer otros trabajos. O sea que hay para todos. O sea, el trabajo... Y ellos, eso se vende lo que ellos hacen. Sí, sí, claro. La gente puede ir a comprar. Puede ir a comprar. Puede ir a comprar. Esto es importante decirlo. Eso es bueno porque los van a ver trabajar. Claro. Y van a conocer la institución. La dirección es Viamonte 143. Exacto. Ahí está el taller también. De las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. De las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y ahí pueden ir y comprar. Comprar. Igual nosotros salimos a vender, ¿eh? También salen a vender. Sí, hay dos grupitos de operarios que salen. Serían cuatro que andan en la calle con los carros. Pero, a ver, hacen 15 cuadros y ya vuelven con el carro vacío. Porque los productos son buenos. Y la gente los compra. Son buenos y deben ser económicos. Nos conocen. Deben costar capaz que menos que lo que están en la calle. Nos conocen, exacto. Estamos en un precio totalmente competitivo dentro del mercado. Nosotros competimos porque tenemos una, a ver, una diferencia porque no pagamos flete. Nos traen la mercadería, gracias a Transporte Consuetas, que también nos trae la mercadería. Hay mucha gente que colabora. Hay mucha gente que colabora. Muchísima gente que colabora. Y después, la mano de obra es relativamente nada. O sea que... Sí, sí, sí. Podés vender. El operario... Y además el que quiere por ahí, que no tiene auto o lo que sea, y que quiere pedir, puede hablar por teléfono y encargarlo. Ah, también. Eso también. Se lo llevamos a domicilio. Además que cuando salen que pasen, no, que lo van a traer ya, pero sí que cuando salen a hacer la ronda esa que hacen, pueden encargarlo a domicilio. Y nuestros productos, o sea, el tema de bolsas, el hospital compra mucha cantidad. Claro. Compran también del parque industrial empresas. Así que vender se vende mucho. Es importante la venta. Pero bueno, los márgenes son más chicos y entonces... Sí, sí, no, cuesta, cuesta. ¿Y qué es lo que por ahí podrían hacer en ese terreno? Ya que estamos hablando de qué se podría hacer ahí. Ah, bueno, eso, por eso, o sea, yo y lo que nosotros tenemos. O sea, a alguien que se le ocurra algo, nosotros necesitamos algo en planta baja que nos sirva para poder hacer algo. Otra actividad. Otra actividad o poder alquilar eso o algo como para tener un ingreso. Por ejemplo, el sur nos dio... No depender tanto, porque hay veces que ocurre que el gobierno se empiezan a atrasar. Claro. Entonces, tenés muchas veces, tras cuatro o cinco meses, que no se recibe nada. Y al chico hay que darle. ¿Y los chicos comen ahí o no? No, no. Cada uno tiene su familia. No, no. Algunos comen, los que viven más lejos comen, pero se traen su vianda. Se traen su vianda. Ahí se les calienta la comida, sí, eso sí. Se les calienta las viandas. Exacto. Después están todos en su casa, van en el ciudadano. No, no, después van y vuelven, es como cualquier otro trabajo. Sí, como si van a un trabajo a trabajar y... No, porque la mayoría se... No, se los veían en el golf, bárbaros, reeducados, ¿viste? Sí, no, no. No, en ese sentido. Porque además, la mayoría de los operarios participan en otras cosas. Muchos hacen natación, otros en el Centro Cultural de la Estación también hacen teatro, hacen manualidades. O sea que no es que están solamente en el taller, ¿eh? No, no, en ese sentido hay una integración importante, que es buenísimo. Sí, 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 hay otra, que es buenísimo. Es buenísimo. También ahí precisan el acompañamiento de los padres. Sí, lógico. Porque a veces hay horarios que tampoco pueden andar solos. No, no, no. Pero bueno, ojo, hay operarios que pueden andar solos tranquilamente, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Tenemos algunos conocidos de Luis, que ellos saben manejarse a cualquier hora solo y la familia los deja, ¿no es que ellos...? Claro, claro, no es la responsabilidad de la familia. No, sin ninguna duda, sí, como personas totalmente normales, ¿no? Lógico, lógico. No es una cosa que sea muy complicada para ellos, conocen bien. Y el que quiera, por ejemplo, ir o algún familiar que tenga alguien para ahí, tiene que ir a hablar con ustedes y ver cómo puede mandar a... Sí, sí, sin ninguna duda, sí, eso siempre estamos abiertos para poder... Se hace una evaluación. Se hace una evaluación de la persona directamente. Sí, 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 ahí hay un personal que evalúa a la persona con la discapacidad que tenga. Claro, y ahí se ve si se puede. Porque eso también lo pide el Ministerio de Acción Social de la provincia. Nosotros no podemos decir, bueno, entra... Sí, no, 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 tiene que estar... No toma, la Comisión Directiva no toma esas decisiones. Ahí la toma la terapista ocupacional que es la que evalúa a la persona que va a entrar al taller. Pero bueno, estamos siempre abiertos para que el que quiera llegar al taller... Y lo mismo que el que quiera hacer una donación o quiera... Sin ninguna duda, eso lo esperamos con los brazos abiertos. Eso es con los brazos abiertos de que se pueda hacer una donación. Y hay tanta gente que yo digo, tiene dinero, viste, y bueno, puede acercarse, como bueno, se acercarán a otras. Se acercan, eh. Lógicamente, y donar lo que sea, pero siempre es algo, sirve, todo sirve. Yo lo que le decía cuando Sebastián llegó al taller... Digo, nosotros siempre estuvimos dispuestos a tener las puertas abiertas para que todos conozcan el taller. No es un taller de puertas cerradas, es un taller de puertas abiertas. Claro. Que todos conozcan. Todos conozcan bien el taller. Claro. Cómo se trabaja, cuáles son nuestras inquietudes, necesidades, porque las tenemos. Y bueno, la gente se acerca. Como se acercó el golf. Claro. Ahí está, mirá. Es real. Lo que menos te iba a imaginar. Y lo que ocurre es que la madre de él era coordinadora de un taller. La madre de Sebastián Richo. Dese igual a él. Dese igual a él. Sí, sí, sí. Me decía, él que viene todo a raíz de su mamá. Y una anécdota más. Sebastián, en el colegio primario, hacía manualidades. Y dice, yo compraba en Buenos Aires, en Sánchez. Sánchez. Sánchez es el proveedor nuestro. Sí. Pasan los años y viene la casa. Qué casualidad. No, en serio, el mundo es realmente chico. Sí, porque realmente, qué increíble. Sí, sí. ¿Y vos cuánto hace que estás de presidente? ¿Y cuánto? Ya va a ser para el décimo año. Uy. Diez. Se tendrá que venir al recambio. Sí. Luis, se tiene que venir al recambio. Pobre Ricardo, ya está, pero... No, a ver, yo tengo mi hija que es una chica que tiene una discapacidad, que hace muchísimos años, mucho más que yo, está ya en el taller. Y bueno, si hay otros amigos que se acercan al taller, como en el caso de Luis, y sin tener ninguna persona con un problema, están colaborando, casi te diría que estoy, no obligado, porque eso no se obliga a nadie. No, no, más bien. Sino asumir una responsabilidad ante sus hijos o nuestros hijos y dar una mano donde ellos están. yo trabajé muchísimos años en la cooperadora de la escuela media 1, 24 años estuve, así que con esto Rodríguez. O sea, sé lo que es el trabajo cuando arrancamos de cero. Sí, porque también tiene que ser una persona que sepa un poco manejar el tema. Yo creo que eso te tiene que gustar. No, te tiene que... Sí, te tiene que gustar, pero también tenés que saber un poco el tema, porque no podés, viste, hay decisiones, hay cosas que tomar que... Sí, sí. Bueno, él a través de los años que está su hija ahí, o sea, él fue entendiendo todo y viendo todo. Claro, no cualquiera porque si iba a agarrar una presidencia. No, lógico, no podés manejar una institución así, si no tenés un poco... Y hay que estar muy atentos a los números. Ya es difícil manejar una institución de cualquier cosa, imaginate una institución así. Sí, hay que estar muy atentos a los números, porque los sueldos llegan, uno no tiene que atrasarse en nada, los balances tienen que estar al día, eso jurídica hay que estar al día, porque si no está bastante complicado, y me parece lo más lógico que eso ocurra, y bueno, nosotros gracias a Dios hasta el día de hoy estamos en ese sentido. Y son muchos los que trabajan en... Cuatro personas. Cuatro personas en la comisión directiva. No, 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 como empleados. Como empleados, y después la comisión directiva. La comisión directiva es presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, y tres vocales, revisores de cuenta, revisores de cuenta, titulares de disciplina, que eso es normal. ¿Alrededor de 10 personas? Sí, 12 personas. 12 personas. Sí, 12. Así que, pero bueno, yo en realidad lo hago con mucho gusto, estoy muy acostumbrado, estoy, no estoy en actividad porque hace unos años que estoy jubilado, que también me permite tener un horario. Yo no le puedo, por ejemplo, decir a Luis, él tiene su trabajo y decir, che, vení al taller. Sí, podrá venir un día a ver algún... Pero no, no puede con la actividad de él. Sin ninguna duda. De repente tenés que ir a ver una casa, tenés que ir a ver esto. No, lógico, hay veces que te complica. Con una inmobiliaria el soco no sabés nunca qué te va a pasar. Porque te llaman y te dicen, venga a ver mi casa que se la quiero vender. Pero el otro lo llama y no pensaba y tenés que salir corriendo para... O sea, es complicado para agarrar una responsabilidad, sí, es complicado. Ah, bueno, pero uno trata de... Pero tratás de ayudar en los horarios que se pueden, se puede ayudar. Uno si quiere ayudar, busca un poquitito. Qué sé yo, porque en este tipo de cosas, o sea, lo que hace es sacrificar un poco del tiempo tuyo, digamos, de ocio de cosas. Claro, totalmente y decir, bueno, le hace falta una ayuda de algo, lo que se pueda hacer y bueno, uno va y trata de ayudar en lo que se pueda ayudar, qué sé yo, para organizar algo o para organizar como ahora que se organizó este torneo, o organizar otro evento, viste, decir, bueno, mirá, hay este evento que podría ser para el resto, tal, tal. Y bueno, lo planteás, siempre son ayudas que... Por eso es bueno que haya mucha gente, porque como el tiempo que se le puede dedicar no es... es poco, realmente. O sea, habría que dedicarle más. Habiendo mucha más gente, bueno, distribuir un poco cosas, tareas y... Claro, porque generalmente toda la gente debe estar en actividad. Y por acá Ricardo tiene que atajar todo. Claro, igual te digo... Va Ricardo, viste, me acompañás y hay veces que sí, hay veces que no podés, claro. A ver, yo también en eso quiero rescatar también a los empleados, porque tanto Verónica, Patricia, Mauricio y la señora que está también a cargo de los operarios, así de la parte de la empresa y eso, están siempre muy abocados, o sea, no tenemos sorpresas... Sí, 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 cosas que vos decís y ahora qué hacemos. Si no lo resolvían ustedes, nosotros no sabíamos. No, no, en ese sentido nos han puesto el hombro siempre y trabajaban. Y nosotros estamos tranquilos también, ¿eh? Claro. Cuando hay personal con responsabilidad, uno está más tranquilo. Y no, si no, no podés. Sí, sí. No, lo toman realmente con cariño y con seriedad, viste. Que son cosas que es como que vas porque si a vos realmente te sentís bien... Y si trabajás ahí tenés que... Te sentís bien y te sentís bien y te sentís bien y claro, tenés que ser especial. Ahí no podés poner una persona y decir, venga y póngase acá y haga esto. No, la persona que lo va a ir a hacer es porque lo quiere hacer con cariño, lo que le gusta hacerlo. Son trabajos especiales, claro, una sensibilidad especial. Hay un montón de cosas que no lo puede hacer cualquiera. Sí, no, sin ninguna duda. Pero bueno, por momentos también hay que tener un poquitito de mano dura porque, o sea, no se vayan a creer que los operarios son casi normales. Son como todas las personas, hay días que llegan mal. El día que llegan mal, el día que... Como cualquiera, o sea, se levantó. Como cualquier trabajo. Como cualquiera. Y por ahí se enojó con el de al lado. Sí, sí, sí. O sea, ese día por ahí no tiene ganas de trabajar y va. Cuando nos peleamos de fútbol, los lunes, por ejemplo. Hablar de fútbol el lunes. Sí, sí, ese día yo estoy tan mal estos últimos tiempos que... ¿De qué cuadro soy? De Racing. Uy, yo también de Racing. No, no, cuando llego ya... No, un desastre ya. Esto del 4 a 1... Me están esperando, además. Ay, no, por favor. Me están esperando. Es terrible. Lo de Racing es terrible, ¿eh? ¿Vos de cuál sos, Luis? No, de River. Ah, de River. Ah, estás contenta. De River. Esta noche que ganen, ¿eh? Vamos a ver. Boca volvió a ganar, ahora ganó Boca. Por lo menos perdió el otro día con River, pero ahora ganó. No, así que tienen que ganar ustedes ahora. Tienen que ganar. Para que no se les vaya. Claro, así que no se les va muy lejos. Bueno. Pero bueno. Olimpo le está ganando estudiantes 3 a 1. Hay cosas que ya no se pueden pensar más en nada, ¿eh? Perdió ayer San Lorenzo, ahora Olimpo y estás perdiendo estudiantes. Estamos... No, está... Todo para Boca, ¿eh? Está todo para Boca. No para River. Todo para River. Bueno, pero tienen que ganar ustedes hoy todavía. Es tremendo el poder. Pero bueno, la verdad que es bárbaro la obra que están haciendo y bueno, como tantas otras que hay acá en Tres Arroyos, pero esto en especial tiene una buena... O sea, como estás con gente que estás ayudando a una persona a tener más calidad de vida, sentirse mejor. Y eso no tiene precio. Porque eso realmente es una cosa... Y a la familia, porque la familia tiene un lugar que sabe que son, que la persona está haciendo una tarea con la cual se siente útil y bueno, y está 8 horas fuera, o 6 son, ¿no? 8 horas. 8 horas. Que está fuera de la casa, pero está cuidado, está bien. Y vos sabés que... Está bien calefaccionado, bien negociado. Es muy complejo, pueden trabajar todos, si no, no podés. No, no, tenés que podés. Tenés que dedicarle, ¿no? No, sin ninguna duda. Es bastante difícil o fácil, porque a veces para nosotros nos parece difícil, para la coordinadora y eso es mucho más fácil, porque, a ver, las personas que han estudiado saben cómo encontrarle el lugar para su trabajo cada operario. O sea que, para nosotros viéndolo, a veces por momentos se dice, es más difícil y para la persona que está a cargo de los operarios, no. Porque está todo el día con ellos. Entonces, sabés bien cómo trabaja, su carácter, hacía todo, todo. Entonces... Claro, ¿sabés las reacciones por ahí que puede tener o no? Sí, no, no. Pero eso ocurre en todos los trabajos. En todo, no, pero aparte en todo, sí. Pero yo, vos sabés que tuve una experiencia que nunca me había pasado, en Mar del Plata voy a cubrir un torneo ahí a Cantilados, que había un torneo que había de profesionales y de, que se hace todos los años ahí en Cantilados, y hay una escuela M aquí, que es con todos chicos aún, ¿no? Y los que están a cargo de la escuela tienen una hija, entonces ellos armaron esa escuela y los llevan a jugar al golf. ¿Vos sabés que juegan al golf? Sí, cómo no. Y vieran lo bien que juegan al golf. Es increíble. Hay chicos, un chico de Tandil, por ejemplo, increíble. Entonces yo voy, estoy con los padres de esta chica, bueno, me lo presentan, qué sé yo, me dicen para hacerle una nota. Yo dije, bueno, viste, los pararon todos así, y yo digo, bueno, ¿cómo les hago una nota? Había algunos que no hablaban, viste. Entonces, viste, cuando vos decís qué es lo que... Bueno, estaban fascinados, y el que no hablaba se haceña, viste, fascinados que lo estaba filmando y que lo estaban haciendo en un reportaje. Y la locura que tenían esos chicos, pero te juro, yo conviví unas casi cinco días con ellos en el mismo hotel, porque estábamos parando en el mismo hotel. Entonces venían, y claro, era la que tenía la cámara, la que tenía todo. Venían, me agarraban, me besaban. Uno me decía tía, la otra me decía... Bueno, pero fue tan emocionante que tuve mi cumpleaños ahí. Justo el 20 de diciembre cayó que era mi cumpleaños y estaba ahí cubriendo este torneo, que tenía sponsor que me pagaban eso para ir a cubrir el torneo. Y yo llego de la cancha a las ocho de la noche, me voy a bañar, qué sé yo, y viene esta mujer y me dice, la dueña me dice, mirá, venite porque te están esperando en el comedor los chicos. Todos chicos. Los padres también, las madres con ellos se acompañaban. Entonces voy al comedor y estaban todos sentaditos en una mesa redonda, y yo me siento y me empiezan a cantar el feliz cumpleaños. Vos no sabés la emoción. Yo lloraba, lloraba porque había algunos que ni lo podían ni cantar. Entonces como no podían cantar hacían señas con las manos, ¿viste? Y tiraban besos. Y después me vinieron a abrazar todos, me vinieron encima a abrazarme y me regalan, y sacan una cajita como de una laja. Y me regalan la cajita. Yo la miro y le digo, escúchame, ¿qué es esto? Le digo, ¿cómo van a hacer regalo de una laja o alguna cosa? No, no, dice, esto es el anillo. De la unión. Que ellos lo regalan cuando quieren a una persona realmente. Ah, mirá que bien. Y están tan enloquecidos con vos que decidieron, me dijeron, ¿podemos regalarle el anillo? Entonces, luego eso. Y era un anillo que te anda en cualquier dedo. Es como un elástico, como un anillo de, como si fuera de plata, pero bueno, plateado y te anda, te lo pones en cualquier dedo porque se estira y se adapta al dedo. Si es el dedo chiquito, el dedo chiquito. O sea, es el anillo de la unión y la adaptación. Bueno, yo no sabés, no me dejaban ir, cuando me tenía que venir se me abrazaban todos. Bueno, yo lloraba, no sabés cómo. Nunca en mi vida he pasado, y te digo, lo cuento, se me pone la piel de gallina. Cada torneo que me encontraba, por ahí pasaban dos años, y yo iba a Buenos Aires a cubrir un torneo, porque le abrían la cancha, todos los torneos de los profesionales, le abrían la cancha para que fueran ellos. Habían pasado dos, tres años, voy a un torneo, vos podés creer que me vieron. Y se vinieron corriendo y gritaban, unos decían, Laura, Laura, y todos alrededor me agarraban para decir la gallina con todos los pollos alrededor. Pero una increíble, te digo que el amor, el amor que da esa gente, es tan genuino, que es algo que te traspasa, te traspasa. Porque ellos si no te quieren, o ven que ellos no ocultan. Porque les había pasado una cosa, me contaba la mamá en la mesa, estábamos con la mamá, el papá y la hija. Y me contaba la mamá lo que les había pasado con Valeria Massa. Que Valeria Massa los había pedido para un desfile, y le quería sacar la ropa que tenían, que decía M de aquí, y ponerle Valeria Massa. Como ella usarlos para... Entonces esta mujer se enojó. Dijo, no, no, acá no van a usar a nadie, y menos a estos chicos. Y ustedes quieren hacer propaganda que esto... Vayan, arreglense ustedes, pero no estos chicos. Ellos se fueron y se enojaron, hubo una pelea, una discusión, todo. Cuando la madre me está contando esto, la chica en la mesa empezó a pegar, y pegaba, pa, 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 así en la mesa, con las dos manos, pa, 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 y ponía una cara que parecía que se iba a comer. Yo miraba, yo no entendía qué pasaba. Y es porque le nombraban a esa persona, y esa persona ya le quedó grabado, viste, que no la podía ni ver. Yo creo que se aparecía Valeria Massa ahí. Yo no sé lo que pasaba. Bueno, vos te das cuenta lo genuino y ese amor, porque saben todo, entienden todo, te entienden perfectamente, saben que hay gente que se le acerca por bueno, se le acerca por que lo quieren usar, se le acerca... Y esa experiencia que tuve con Emme aquí, que, bueno, es un poco, tal vez estos chicos son un poco, estos los interés... Son más adelantados porque ya están participando. Claro, más adelantados. Pero el golf les hace muy bien, porque los sociabiliza. Sí, sin ninguna duda. Y les hace muy bien estar sociabilizados, porque generalmente tienden a aislarlos, viste, y no, el chico tiene que sociabilizar. Ahí sabés quién interviene también, la familia. Claro. Los padres son los que tienen que arrimar a los hijos, porque a veces no pueden llegar solitos. No, solos no. Ahí estaban todas las madres. Ahí estaban todas las madres los chicos. Claro, ahí está. Bueno, pero es lo que está faltando hoy en día en las escuelas primarias, en los secundarios. Bueno, sí, hay cada cosa que sí. Y bueno, cuando hay responsabilidades de la familia de lograr cosas, sus hijos van a lograr cosas, porque tienen un acompañamiento de la familia. Eso es así. Totalmente. Sí, es fundamental. Fundamental. Y te sorprendió a vos ese cariño, esa demostración. Sí, no, no, realmente me quedé. Todo ese momento grato que pasaste, además de tu cumpleaños. Sí, no lo podía creer. Y bueno, nos pasa a nosotros en el taller, porque cuando entras son educados, cuando van chicas... Sí, es una educación, pero te quedé. Hay chicas que están estudiando, por ejemplo, para maestras especiales, y tienen que hacer un curso de trabajos prácticos, y le permitimos en el taller hacerlos. Se sientan con los operarios y todo. Bueno, tiene una demostración de cariño que más de una se va llorando. Sí, porque cuando se van... Sí, sí, se te caen las lágrimas. realmente para nosotros es una sorpresa. Es desesperante. Ya ahora no es una sorpresa, porque ya lo vivimos varios años. O no lo estás viviendo continuamente. Pero para uno, que yo nunca había convivido así tantos días, de día y noche, todos los días convivido, cenar, estar con ellos todo el tiempo, yo era algo que no lo podía creer. Vine a mi casa y te digo sinceramente que era, no sé, parecía una cosa, lo contaba y se me ponía la piel de gallina. Y hoy lo cuento y se me pone la piel de gallina de pensar, y tengo guardado el anillo, que a veces me lo pongo, pero no sabés lo que es. Y eso demuestra, o sea, eso demuestra como nos pasan a nosotros en el taller y la gente se va sorprendida y a nosotros realmente nos gusta que nos visiten, aunque sea una visita, no te digo que vayan a hacer una donación, no, no, que nos visiten, que vean el taller, aunque que compren un paquetito de bolsa, pero que vean lo que es el trabajo. Eso vamos a hacerlo un día. Porque no es solamente... Vamos a ir a... Ahora vos vas a hablar mañana, bueno, ahora estamos charlando acá, pero el miércoles vamos a tener la... Va a salir en televisión la charla que vamos a tener el miércoles que para... Sobre esto, sobre el Coadis y las imágenes que van a ver la gente de lo que pasó en el golf. Pero aparte de eso, un día vamos a hacer a raíz de que fuimos... Jugaron al golf y todo, que los chicos estuvieron en el golf. A mí me gustaría un día ir por ahí, si se puede. Sí. No, no, con la cámara. No sé si se puede. Sí, no hay problema. Bueno. Con la cámara y poder mostrar cuando ellos trabajan y aparte por ahí alguno que quiera hablar o lo que sea. Se van a prender más de uno. Un micrófono, viste, que puedan hablar o algo. Sí, sí, en ese sentido. Y eso mostrarlo, porque sería muy lindo mostrarlo en televisión. En ese sentido. Lo vamos a hacer. Yo voy a ir con la cámara y lo vamos a hacer. Bueno, me parece fantástico. Me cuento un poco la experiencia cuando estuvieron en el golf. Claro, eso sería bueno. Lo que pasa es que lo que pasó con esto del golf es que la lástima fue que cuando fue esto de ustedes era justo la cuarta final y los semifinales del campeonato for all match. Entonces, yo tenía que agarrar toda la parte de los match. Tenía que agarrarlos del sábado y los del domingo para pasarlo del campeonato. Que si no, yo me hubiera ido temprano y hacíamos nada más que esto. Entonces hubiéramos hecho notas y decíamos hablar a los chicos, ¿viste? Si hubiera hecho otro tipo de cosas. No llegamos más que para eso. Va a ser bueno hacerlo en el taller. Buenísimo. Eso va a estar bueno. Vamos a ir al taller un día y yo te voy a llamar y lo vamos a hacer. Y si no, yo te voy a dejar los datos de la señora que es coordinadora, que es Verónica López, que ella, si yo no estoy porque muchas veces tampoco estoy, mañana por ejemplo no voy a estar. Ella va a coordinar y me va a avisar o le va a avisar a Luis. Sí, sí, yo lo llamo Luis. Y coordinamos el día que ustedes tengan el tiempo necesario como para ir a filmar. Los esperamos. Sí, sí, sí. Me gustaría que la gente lo vea y aparte que vea y que sirva para que la gente por ahí vaya y compre las cosas que hacen. Sirve muchísimo. Porque a veces vos tenés que comprar un escobillón, tenés que comprar bolsas de residuos, lo que sea, viste, y decís, bueno, voy acá al supermercado y compro otro. Entonces, sabés que vas y lo podés comprar ahí o llamar y que te lo traigan y estás haciendo una obra que mucha gente por ahí no lo sabe. Piensa que capaz que trabajan pero hacen cosas para ellos. No saben que esto se puede vender y estás ayudando. Estás comprando y estás ayudando. Porque es lo mismo y la comprar Estamos permanentemente mostrándonos, pero hay gente que no sabe. Hay gente que por ahí no lo sabe. No lo sabe. Sí, no lo sabe. Entonces, es importante que vea o dice, ay, bueno, qué sé yo, capaz que los escobillones son así nomás o viste, no, y yo los vi en el Golf y te digo que muy bien están hechos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es un producto bueno. Sí, por eso te digo, entonces es importante porque lo vamos a mostrar para que la gente también vaya y sepa que está colaborando con esa compra, está colaborando. Claro, sin ninguna duda. En vez de ir a comprar me escuchan los negocios, pero bueno, pero está muy bueno eso. Tiene una competencia más los negocios con nosotros. Y sí, y una competencia. Hay espacio para todo. Hay espacio para todo, pero te quiero decir que está bueno eso, porque vos a veces no te das cuenta y vas y lo compras apurado o entras en un lado y no pensás y decís, pucha, yo esto lo podía haber comprado. Eso pasa, eso pasa. En el supermercado va a la góndola, lo tenés en la pasada. puma, a la pasada y lo agarrás, pero por eso te digo, está bueno que lo vean y... Yo hago una diferencia. Peso una bolsa del supermercado y peso las que venden en el supermercado y peso una bolsita nuestra porque eso es la densidad que tiene la bolsa que es más finita o más gruesa. Claro. Ahí está la diferencia porque te pueden ofrecer cosas baratas, pero es muy finito, es una telita de cebolla. Después la pones y se te rompe cuando la basura se rompe. Esas son las consecuencias. Sí, sí. Eso tiene una densidad y eso se respeta. Nosotros lo respetamos mucho. y uno de los motivos, por ejemplo, y que nos ha dado una mano es Ricardo Anuncio de bromatología, ahora está en la parte de medio ambiente, que también nos compran todos los productos, todo lo que se utiliza en las playas, en el cuidado de las playas, son productos nuestros. Todo eso, todos los años, él está abocado a comprar nuestros productos y los torneos que se hacen de pesca entregan bolsas para los pescadores que no tienen los residuos en cualquier lugar. Es más, algunos clubes, como el Club de Cazadores, entrega un premio por devolver la bolsita. cuando termina el concurso, devolvés la bolsita y hay un premio para él. Ellos entregan un número y sortean algo. Y los productos son nuestros, o sea que somos reconocidos. Sí, sí, son reconocidos. No, está bueno. La verdad que... Nos van a conocer cada día más. Y cada día más. Gracias a ustedes también. No, humildemente, de acá lo que se puede hacer y de la televisión. Por eso me gustaría en la televisión grabar, ir y filmar a los chicos. Eso me encantaría. Para filmarlos y que vean, se vean trabajando, eso está buenísimo y que pudieran hablar de la experiencia que fue en el golf, todo eso. Ah, bueno, eso todo. Personalmente lindísima. Bueno, sí. Personalmente lindísima. Él está acostumbrado porque va... No, no, pero yo no estaba acostumbrado a ver lo que vi, o sea, la alegría que tenían, lo que disfrutaron y lo que les impactó el club en sí. Y bueno, eso es una de las cosas que mucho para muchos es desconocido. Yo con mi hija muchísimas veces, porque no es tampoco ir a caminar por el golf, no se puede, porque se está... No, parte peligroso. Están jugando un torneo o están practicando y sale una pelota y... sale de esas que te dan torcidas. No, sí, sin ninguna duda. Esos banchos, esos slides. Pero... Viste, no, no, es un peligro. Nosotros hemos caminado por la costa de la vía, allá bien al costadito, por adentro del golf, sin molestar porque vemos dónde están jugando, no, no, no. Y es un lugar lindísima. La verdad que es un lugar lindísima. Sí, lindísima. La verdad que es bárbaro. Es bárbaro. Por eso te digo, bueno, yo me encantaba que vinieran, les agradezco un montón porque realmente que teníamos esta charla, vamos a seguir la charla después en televisión para el miércoles que viene, lo van a tener a Ricardo, vamos a hablar con vos y contar un poco todo esto de los distintos públicos que hay. Y bueno, y poder mostrar después a los chicos, eso queda pendiente y bueno, y agradecerles que vengan y felicitarlos porque realmente están haciendo una obra maravillosa. Los chicos que lo vi en el golf y vi lo que disfrutaban y realmente es maravilloso. Poder hacer eso te debe sentir reconfortante. Realmente. Muy lindo. Y bueno, nosotros agradecerles a ustedes por este espacio, al club que nos abrió las puertas, a Sebastián Riccio que fue el que llegó al taller y hizo el contacto las donaciones que son muy importantes que ya tenemos prácticamente todo y este, bueno, un agradecimiento muy especial porque esas cosas no se dan todos los días. Entonces, vamos a tratar de ver si se puede hacer un otro torneo. Capaz que antes de fin de año podemos hacer... A ver, dijo Sebastián, tenemos que hacer uno por año. Uno por año. Uno por año. Sí. Bueno, dentro de las posibilidades. Sí, pero por ahí capaz que antes de fin de año se pueda hacer alguna otra cosa. Capaz que se puede. Luis, ¿anotaste? Anotado, está. Está anotado. Vamos a ver si podemos hacer algo. Que sea por ahí para los chicos del taller organizar algo y que lleven... Vamos a ver, capaz que algo se pueda hacer. Vamos a ver qué pasa con esta nueva comisión pero tal vez algo se va a poder hacer. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Un placer. No, gracias por tu sensibilidad. No, por favor. Por favor, para mí es un placer y bueno, todo lo que esté al alcance de lo que se puede hacer ya saben que pueden contar con el espacio este, con el espacio de televisión, con lo que sea. No tienen más que llamar y bueno, lo que quieran comunicar, lo que estamos en contacto con Luis también siempre. Así que, este, nos veremos y bueno, con ustedes así nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Ya son nueve y diez o quince. Siempre nos pasamos un poquito de horario. Pero valió la pena, realmente valió la pena. Así que, este, nos vemos la semana que viene. Acá, mirá, felicitaciones a la gente de Coadis de parte de Pablo Cataño. Acá hemos recibido... Ah, Pablo, mi gran amigo. Sí, realmente, Pablo estaba, estuvo conmigo acá en la radio. Sí, sí, sí. Trabajó. Lo que pasa que, bueno, después estaba con inglés y qué sé yo y si no le combinaban los horarios, justo los lunes se complicó un poco. Pero le mandamos un saludo a Pablo, sí, realmente. Y él me llamó. No sé, como golfista, pero que le gusta ver los torneos, estuvo el año pasado. Sí, sí. Se ha ido viendo en torneos. Sí, estuvo viendo de allí allá. Por eso empezó a estudiar inglés también. Claro. Así que... Sí, no, no, Pablo, bárbaro, realmente, un amigo bárbaro y bueno, nos está escuchando. Así que le mandamos un saludo muy grande.